A ver quien carajos puso esa intro, donde esta la nueva, ustedes piensan que pueden hacer lo que se, les pegue la gana en este canal, por que razón no esta la nueva intro eee respondan mierda. Es que no recuerdas pedazo de su normal, que no has podido descarriarla en tu pc, solo en tu celular. Aparte eres un pereceso de mierda que solo busca una excusa para no indicar este video. Tu sierra el lógico que nadie te pregunto, pero eso no responde el por que hacen lo que se les pega a la gana. Un me pregunto por que será pedazo de mierda, no recuerdas que es el inicio de mi serie basada en la colección del Halo Verde en el poderosísimo Spots Juan. Así que abrete o te abro de aquí. A ver inténtalo intento de asistente. Disculpen las molestias de ese subnormal, que solo se la pasa haciendo directos. En fin creo que con ese vergazo que le di lo mande de regreso a la beta de Halo CXD, sin más que decir que venga la versión 2.0 de la intro habitual solo porque es mi serie. El asistente Cix los saluda, gracias por llegar hasta aquí así que comencemos. Espera mierda como se prende esto XD, bueno parece que ya esta iré a ese vehículo igual de pro que yo claro esta. Suban que el mejor conductor de Uber llegó XD. Headshot. Oh, mierda. Malditos pitufos ya me tienen harto. Es hora de ponerle fin a esto. Toma esto que esta muy pesado para mi. A ver quítate que con esto los voy a regresar antes de que Halo C se creara. Ja 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 desperdiciando munición ajajaja. Cállate y observa. Partida. No lo creo, hazme un hijo. Pero que mierda. Ya verán es mi turno basuras, observen el modo Procix 8000 como el Chocomil. Doble muerte. Triple muerte. Masacre espectacular. Puto pitufo. Ven aquí que te voy a regresar a la beta de Halo C. Mierda. Te voy a encontrar, te buscaré hasta abajo de las rocas y reiniciaré tu vida con un buen tiro. Perfecto. Ayuda. ¿Cuál ayuda? Tomasas en toda la cara. Como se recogían las armas ya no me acuerdo o no puede ser mierda. Oh, genial un francotirador, no te importa compañero ¿verdad? No como crees, llévatelo. De acuerdo entonces me voy. Claro que no es mío, es que no ves, mierda. Me iré y me iré y me copian, necesito ayuda vehículo enemigo, oye tu ayúdame. Eso intento pero no es que me importe mucho ¿sabes? Eres un hijo de puta. De momento eso ha sido todo, recuerden dejar su me gusta y suscribirse para poder apoyar el canal que es de gran ayuda, dejen un comentario de que tal les pareció. Todo lo que ocupen como las redes sociales del canal entre otras cosas, están en la descripción del video. Sin más que decir, adiós, hasta el siguiente video.